Allá en mi ranchito, seis pies bajo tierra Descansan los restos del hombre que un día la vida me diera Me siento muy solo, me invade una pena ¿Por qué no alcancé a ver a mi viejo antes de que perdiera? Recuerdo de niña, jugaba con él Me dio sus consejos y con sus ejemplos me hizo nombre de bien Me siento muy sola, extraño a mi padre Ya no está conmigo, pero aquí en mis venas yo traigo su sangre Y como te extraño mi viejo Norteñe, sisísimo, cerrazón Extraño a mi viejo De veras te digo Tú fuiste la sombra de ese árbol fundoso Mi mejor amigo Si es que hay otra vida Allá nos veremos Porque estoy seguro, que aquí en este mundo nadie es eterno Recuerdo de niña, jugaba con él Me dio sus consejos y con sus ejemplos me hizo nombre de bien Me siento muy sola Extraño a mi padre Ya no está conmigo, pero aquí en mis venas yo traigo su sangre Quiero decir, milivejo Gracias por ver el video